Hemos vendido mucho Brasil, que ha sido el lugar, uno de los lugares que la gente eligió conjuntamente con Chile, pero nosotros nos especializamos en todo lo que es el sur de Brasil, Camboriú, Canasvieiras, Itapema, todo lo que es terrestre y bueno, realmente ha sido un enero bueno. El destino más elegido por los cordobeses ha sido el sur de Brasil. Este año también fue muy requerido el tour de compras a Chile. Las ventas en este verano fueron muy buenas y ya se están ofreciendo paquetes para Semana Santa para pasarlo en Brasil. A precios parecidos, la gente sigue eligiendo Brasil. ¿Cuándo cuesta un viaje a Brasil para una familia, para el sur de Brasil? Bueno, nosotros estamos trabajando Camboriú, Canasvieiras, 10 días, 7 noches con media pensión en hotelería cercana al mar, desde los 10 mil pesos, de 10 a 13 mil pesos. De ahí parten. De ahí partimos. Y lo que ha pegado mucho es que nosotros hicimos una promoción de que pagar todos los viajes con tarjetas sin interés. Manejamos la cordobesa, la naranja, la visa en 6 cuotas sin interés. Entonces la gente se ha volcado mucho a eso, a poder vacacionar y después olvidarse de la cuota, como quien dice. Pagarlo en cuotas y la plata que tiene es llevarla para vacacionar. ¿Qué expectativas tiene para el mes de febrero? Son buenas. Febrero y marzo yo creo que va a ser también mucho mejor que el año pasado porque se corrió la temporada. Es decir, la gente viene decidiéndose ahora a último momento, tratando de viajar en febrero, marzo. Inclusive hemos hecho promociones para abril en Brasil también.